Esto es un éxito De publicidades, de crones, de New York Mamá, 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 mamá Échale, José Galeano, todos los incomparables De New York Tal vez de noche tú llorarás Igual que yo Tal vez mis besos extrañarás Igual que yo Tal vez mi nombre pronunciarás Y algunas veces me soñarás También a veces a mí me pasa igual Si sientes frío en tu corazón Igual que yo Si te atormenta alguna canción Igual que yo Es que me quieres igual que yo Es que no ha muerto todavía Nuestro amor Y con amor Para Lesberramos Publicidades La consentida De parte de Marcelo Suárez El Papusísimo Triste El Papusísimo Triste El Papusísimo Triste Y como lo goza Todos Los Kiss Forever Hasta Jardisco Hasta Jardisco Puebla Y en salud lleva Para la familia Andrade Morales De New York Es que me quieres igual que yo Es que me adoras igual que yo Es que no ha muerto todavía Nuestro amor Morales Muy triste Verás Las horas pasar Y alguien te dirás Que yo vivo igual Muy triste Verás Las horas pasan Y alguien te dirá Que yo vivo igual